Música Mi nombre es Rafael Agosta Sánchez y esta es la historia del barrio de San Juan, de los mercados de San Juan. Música Existió en esta área un pueblo que se llamó Moyota o Moyotlán, que fue el inicio de los mercados de San Juan. Primero fue un pueblo hispánico y luego fue un mercado del tiempo colonial y luego fue un mercado de Iturbide en esta misma área. En esta área salieron cuatro mercados de San Juan, que fueron el Palacio de las Flores, el San Juan Especialidades, el San Juan Curiosidades y el San Juan Narcos de Belén. Es una historia muy bonita porque dejó como legado las iglesias que estamos alrededor de Santa María de Guadalupe, comúnmente llamada Buentono, y la iglesia de San José, que fue una de las escuelas de ese tiempo para enseñar oficios a los hijos de los caciques de aquel tiempo. Yo tengo 74 años de edad y tengo 68 de estar en esta área. La artesanía es grande, el arte popular mexicano es grande, es uno de los países que tiene más arte popular en cuanto a productos artesanales y que en un momento dado también está siendo olvidado por las autoridades que tenemos en este momento. El arte popular es parte del arte, es parte de la historia de nuestro país. En este mercado tenemos un 99% de artesanía mexicana, mexicana lo que no tienen en otras plazas comerciales. Yo llego aquí a la edad de 6 años y empiezo a ser un niño mandadero. Mi abuelita vivía aquí en la calle de Caritas. En base a eso yo venía aquí muy chiquito y me dejaba mi mamá en el parque. Y así hicimos el primer trabajo de mandadero. Luego ya conseguimos un trabajo, crecimos, hasta 1953 se quitaron del mercado de San Juan, que era un mercado que hizo Don Porfirio Díaz en 1905, y nos mandaron Arcos de Belén y Doctor Valenzuela. Ahí conocí a unos señores que se apellidaban los Hada, que nos hicieron el oficio de la artesanía de lámina, a grabar, a golpear, a pintar, a cortar. También aprendimos el oficio de la talla en madera y la pegada de hoja de oro para hacer retablos y otras cosas. Y es mucho el cariño que le tenemos, porque gracias al trabajo, gracias a lo que aprendimos y al arte popular mexicano, crecimos a nuestras familias, a nuestros hijos y que ahora son personas que tienen un buen trabajo y están bien. Aunque los artesanos se están extinguiendo por tanta introducción de arte chino-mexicano. Hicimos mucho arte en latones y fotograbando. Y vino el hijo de Gerard Ford a comprarnos y nos mandó una carta, felicitándonos por el trabajo tan bonito que hacíamos. Por ahí tengo la carta, por ahí tengo la carta, un reconocimiento. Esa fue una de las mayores satisfacciones que he tenido yo en la vida. Además, cuando era yo niño, o niño, vimos al señor presidente Luis Cortines venir al mercado de Hijo de San Juan. A mí me da mucha satisfacción que la gente me diga, y ven y me diga, ¡ay señor Rafa, qué bonito estás de su trabajo! Que el público te reconozca, te reconozca que tienes bonita mercancía. Las autoridades de los diferentes estados de la república nos invitaban a los artesanos y a los promotores artesanales a hacer exposiciones en las ferias que ellos tenían en su estado. Y teníamos buenas ventas, pero ahora ya no existe eso. Ahora son otro tipo de invitaciones a ferias ya con stands y que en un momento dado pues cuestan un dinerito y los artesanos mexicanos no tenemos para pagar esa cantidad. Desgraciadamente en nuestro país y la gente pues va por la cosa económica, ¿no? ¿Por qué? Porque está muy competido el trabajo chino con el trabajo mexicano. Vuelvo a insistir, se están acabando las familias artesanales. No creo, a lo mejor algunos de mis nietos puede que sí lo sigan, pero nada más como vendedores. Como buenos promotores y algunos artesanos que estamos aquí, queremos persistir en que no se pierda la artesanía, que no se pierda el producto que estamos tratando de elaborar. El gobierno que permite que ya no haya artesanía en su país va a perder identidad. De nada sirven las grandes pirámides, la gran historia ancestral que tenemos de principalidad. No va a servir. No va a servir.